Ok mira ya estamos acá de este lado Como ya te dije al principio del video vamos a hacer una pasta aquí en casa Muy pocos ingredientes, fácil, sencillo De todos modos yo me encargo de los ingredientes Írtelos diciendo una vez más para que el entendimiento sea mucho mejor Pero antes de empezar a cocinar ya se la saben Manos limpias, anytime, anytime, no excusas por favor Una para la sed, cocinando es una chulada Ahora si Ahora si ya estoy solo en el mundo Uy Bueno vamos a arrancar para su mayor entendimiento Les voy diciendo el procedimiento Mira aquí tenemos un panecito De la receta que vas a ver el día de hoy Es presentación Tú en casa súmale Cuantos son, cuantos no, ja, ja, ju, ju, je, je Para que la receta te salga igual Esta receta el día de hoy Se la vamos a dedicar Una vez más van a decir Chori pero por qué Con todo respeto a todos Ok Gran saludo a todos por igual Pero permítame una vez más hacer este espacio Señor Tachirito Una vez más Mil saludos de todo corazón Desde aquí, desde Denver, Colorado Vijón Esta receta Se las dedico a usted Y a su esposa Con todo respeto Ok Esta clase de pasta Bien facilita Y les va a encantar Ok Así que comenzamos Señor Tachirito Panecito en mano Manos lavaditas Y así vamos a arrancar Pongan mucha atención Vamos a arrancarle aquí así ¿Verdad Toby? Y ahorita les pongo el Toby Nomás que allá anda abajo Y de repente se para Y está ahí Me anda rasguñando Pero No lo puedo tocar Porque estamos cocinando Ok Vámonos por dos Piezas de pan Porque honestamente Este platillo que van a ver Es para Miguelito O sea para mí Vamos a poner El pan en su lugar Mira Panecitos Lo cerramos bien Porque siempre hay que cuidar Los productos Siempre yo les he dicho Ok Todo está muy caro Allá afuera Para desperdiciar Los alimentos Y aún así Estuvieran baratos Los alimentos Se cuidan por igual Bien cerradito Y nos sirve Para otra receta Ok O en la mañanita Unos tricolitos Un huevito O con un cafecito Vamos a ponerlo aquí Yo lo único que voy a hacer Aquí a estos dos Vamos a iniciar Con un toquecito De aceite de olivo Así de fácil Puro aceitito de olivo Listo Otro por aquí Y llevamos Al comal Mira nada más Así estamos Arrancando Vamos a ponerlo ahí Con el comalito Vámonos Por el otro Por igual Con el comal ahí Un doradito Hacemos lo mismo Y el otro por igual Tenemos nuestro pan dorado Ahora vámonos Por lo que va a ser La pasta Ok Sartén en mano Ya se está calentando Arrancamos Con un toquecito De aceite Todo uso Ok Cuando vayas a hacer pastas Yo lo que te recomiendo Que en caliente No vayas a utilizar El aceite de olivo Ok Porque el aceite de olivo Honestamente te lo digo En este video No está hecho Para altas temperaturas Ok Hay que tener mucho cuidado Con los aceites Este es un aceite de olivo El cual Se roció Se le echó Al pan Para tostarlo Pero para la pasta Hacemos un lado El aceite de olivo Y utilizamos El aceite Todo uso Mira Un chorrito Un cuadrito De mantequilla De mantequilla La pasta En casa Es lo más fácil Que vas a ver Ok Que se disuelva bien La mantequilla Perdón Recuerden que el aceite Y la mantequilla Se llevan muy bien No están Peleados Nada En lo absoluto Aquí mismo Recordando Que tenemos Dos Dientes De ajo Finamente picados Lo ingresamos aquí Al sartén Mira Está bien facilito No le temas A la cocina Está pero Bien fácil Esta receta Aquí mismo Recuerden que tenemos Dos Chiles de árbol Este es Opcional Así para dentro Contamos Veinte segundos Nomás a que Aromatice Nuestro ajo Y nuestro Chile de árbol Que no se queme Ni el ajo Ni el chile de árbol Nomás Que aromatice Nuestra mantequilla Y nuestro aceite Para incorporar Los cherries Tomeiros Así de fácil Es la cocina Así de fácil Ahorita vas a ver El resultado Ay ya ya Más abajo Incorporamos Los tomates Empezamos A saltear Y aquí mismo Vamos a empezar A sazonar Con un toque De sal Y pimienta Al gusto Todo el tiempo Señor Tachirito Esta receta Se la estoy Ofreciendo Para que Cualquier día De la semana La haga En casa Ok Ya Y súmenle Este es para Un solo Platillo Ya en un sartén Más grande Le empiezan A poner De lo que Ustedes Busten Ok Unos Camaroncitos Un buen Salmón Una buena Pechuga De pollo Unos vegetales Pero yo El día De hoy Estamos haciendo Una de las Más fáciles Aquí mismo Vamos a Incorporar Lo que es La crema Una vez captada Yo te recomiendo Esta Para las pastas Mira Ok Así de fácil Mira Cuanto le vas Echar Lo que tu Gustes Así de fácil Quiero creer Que yo Que vamonos Para un Platillo Por unas Tres onzas Tres onzas Para no Equivocarnos Mira Estas son Dos onzas Uno y medio Así de fácil Unos tres minutitos Aquí a fuego medio Estamos a punto De nada Y aquí mismo Vamos a hacer esto Recordando que tenemos Un toque de limón amarillo Y así mero Mira Todo el jugo De limón Y entonces Le aventamos Un toque De ralladura De queso parmesano Mira Así de fácil Recuerda que tenemos El fuego medio Ok No hay prisa Estamos cocinando En casa Cuanto queso El que tu Gustes Listo Si recuerdas Que tenemos Un toque De agua En la cual Se llevó A cocer La pasta Un toquecito Con ese Mira Vamos a incorporar Lo que es la pasta Ya estamos Ya Casi a nada Mira Recordando que La pasta Ya está lista Ok Yo lo que hago Honestamente Te voy a pasar Un tip Y un truco Yo cuando incorporo La pasta En esta clase De bolsitas Para llevarlas Al refrigerador Les echo Un toquecito De aceite De olivo Le muevo La cierro Y la llevo Al refrigerador El aceite de olivo Hace Esto Que no se te pegue Mira Que de la suavidad A la pasta Y no se te quebre Así de fácil Cruza Por mi memoria Listo Treinta segundos Apagamos Y emplatamos Y apagamos Y así de fácil Vamos a emplatar Mira Y así Llevamos Al plato Mira Créeme Que no nos quitó Mucho tiempo Una deliciosa Pasta Con muy pocos Ingredientes Mira que chula Yo se que la van a disfrutar Si la hacen tal cual Mira recordando que Iniciamos con el pan Ok El pan Así nos quedó De doradito Lo estamos dejando descansar En el comar Bien fácil Mira Un cuchillito Vamos a llevar Hoy nomás Así crea que quedara Por ambos Lados Hacemos Hacemos unos cortes Hacemos unos cortes Y así Vamos a retirar La tabla Ya no la ocupamos Ya la lavamos Y el cuchillo Por igual Ya por último Vamos a darle una rociada Del mismo Queso parmesano Mira Con el mismo rallador Pero el día de hoy Vamos a utilizar Este No este No este Menos este Vámonos Por ese Por presentación Mira Así de fácil Que le caiga Todo el quesito Todas las laminitas De queso Parmesano Con lo caliente De la pasta Van A derretirse Mira Este fue el resultado Del día de hoy Nuestro platillo Un fetuchine Hecho en casa 100% casero Pocos ingredientes Y hazlo tal cual Y créeme que Lo vas A disfrutar Lo mismo que voy a hacer Yo ahorita Mira Bueno pues Se llegó la hora De disfrutar El platillo Más que Estos lentes Me están calando Ya tienen tiempo Que Me calan Aquí en la nariz Ya le cambiaron El engomado Pero me estaba diciendo Un compañero Que va a ser Que están pesados Por eso Voy a tener que agarrar Otros Pero pues Ahorita no hay Así que Llevárnosla con esos El día de hoy Esta fue la que Utilizamos El día de hoy Mira Me acerco a la cámara Con todo respeto Y este fue el resultado Mira Estas pastas Son para comerse Así Qué chula Mira el juego De la pasta Cocción Como debe de ser Con permiso Y el panecito Bien doradito Mira Uno más Miren El juego De la pasta No te lo está mintiendo Nada en lo absoluto Ok Con permiso Qué chulada Cocinar en casa No cabe duda Chile de árbol Chile de árbol Este sí está bravo Como pudieron ver Una vez más Ya lo logramos Con muy pocos Ingredientes El resto De la pasta Se encuentra En el refrigerador Guardadita Para mañana Pasado Hay que empezar A cuidar Los productos El día de hoy Te mostré Nomás Lo que fue Una porción De un platillo Que respeta Los tiempos De la pasta Y así de fácil Desde ahí Arrancas Arrancas Y se la estoy Y se la estoy Brindando Esta receta Es brindada Para usted Y para su señora Con todo respeto A los dos Por igual Antes de irnos Porque ya nos vamos Vámonos Vámonos Quiero hacerlo Público Aquí por medio De este video Primeramente Dios A mediados de julio A la primera semana De julio Tenemos salida Para California Primeramente Dios Tenemos salida Por dos semanas Las cuales Las quiero aprovechar A lo máximo Una de ellas es Disfrutarlo Disfrutarlo Desde que yo salga Desde aquí Desde Denver Colorado Porque aquí es donde yo radico Desde aquí Quiero ir disfrutando Toda Toda la aventura Ok Esperando que Llegue el mes de julio La primera O segunda semana Arrancamos Ok Así que Estén al pendiente Yo lo digo Que les pido A los suscriptores Que si paso Por tu estado Si paso por ahí Me abras las puertas De tu casa Para cocinarte Y prepararte Recetas Como estas Como estas Porque yo voy a salir A disfrutarlo Ok Señor Señor Tachirito Se lo digo Por medio De este video Créame que voy a pasar A visitarlo Y le voy a hacer Un platillo Con el corazón De la mano A usted Y a su esposa Lo único que tienen que hacer Tres Abrirme las puertas Bueno Bueno Nos vamos Nos retiramos Una vez más Espero que esta receta Les hubiera gustado Honestamente No quiero agarrar El Toby El Toby está allá Atrás de cámaras Porque se me enfría Mi pasta Estas pastas Son para comerlas Así Calientitos Así que nos vamos Y nos retiramos No quiero agarrar Enfío Gracias.